Música He llegado hasta tu casa ¿Hay alguna duda cuando vos escuchás esos arreglos, ese piano? ¿Tenés alguna duda de que ahí al frente está el grande, el gran Lito Vitale? ¡Hola Lito! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Acá Kike, estamos haciendo un torazo Lito Y obviamente, de eso se trata, porque si no, todo programado, todo sin sorpresa, no va Falta adrenalina Falta adrenalina, sí señor Lito, vos sabés que estaba diciendo cuando apenas empezó el programa Estaba contando a la gente que por favor, no se pierdan este espectáculo Que ya vamos a hablar de Baglietto Vitale, que es solo tangos Que vuelvo a repetir, el 25 de diciembre para festejar la Navidad por streaming Que ahora te voy a preguntar también por el vivo 19.30 en el Mercado de San Telmo y entradas por ticket hoy Lito, te quiero preguntar primero, la elección del Mercado de San Telmo Era un viejo sueño que teníamos, especialmente Juan, mira, yo vivo a dos cuadras del Mercado O sea que soy habitué Sí De todo, para ir a almorzar, o los negocios que hay de verdadería, carnicería, de todo Soy como cliente del lugar Sí Y Juan siempre le gustó, como lugar así especial de Buenos Aires Y como ya habíamos hecho dos streaming en dúo, que por suerte fueron muy bien Buenísimo, sí Y con los dos streaming fueron con lista de temas completamente distintas una que el otro Sí Queríamos hacer algo distinto acá en el Mercado de San Telmo Y obviamente que todo esto te da como una especie de tufillo a tango, ¿no? Exacto Entonces dijimos como el tango es de alguna manera uno de nuestros fuertes Este... vamos a hacer un show de tangos Así los dos solos ahí a quemar ropa Y con ese espacio tan emblemático de la Ciudad de Buenos Aires Y de alguna manera para cerrar el ciclo streaming, ¿viste? Sí Porque el streaming evidentemente durante todo el año este va a seguir siendo como una opción de conciertos con poca gente Y también filmados para que el que se quedó afuera pueda ver los de su casa Pero el streaming propiamente dicho como show así único Creo que ya la gente no se engancha tanto en verlo porque está más copada con ver al artista en vivo Y tener la posibilidad de esperar esa situación Así que es un cierre del año, el día de Navidad Que la gente ya festejó y está... Viste que siempre el 25 es como un domingo, como un día pachorro Sí, porque te levantás al mediodía y después no sabés qué hacer Exactamente, la gente en el bermusito de la tarde previo a la cena Que come las sobras del otro día, que sobró siempre mucho Bueno, para los que tienen la posibilidad de que sobre la comida, ¿no? Que cada vez son menos, pero bueno Este... Y ahí mientras haces eso, ves el concierto de tangos Y este... Y nada, me parece que es una linda propuesta Lito, te tengo que hacer una confesión A ver Y como yo muchos Este tema del espectáculo de tangos Venía de cantando solo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Sí, porque yo creo que la conjunción de ustedes Que si bien han hecho, pero de todo Porque están tus obras Todo lo que ha hecho Juan Sí Hay mucho folclore también Pero vos sabés perfectamente que Los puntos altos, altísimos del show Son muchas veces los tangos Tenés razón Es algo que sentimos nosotros Mirá, inclusive cuando hacemos conciertos con banda Que hay más músicos Llega el momento de los tangos Porque estamos los solos y sucede algo distinto Particular Y este... Y es lo que queríamos rescatar acá Porque además el año que viene Viste que nosotros cumplimos 30 años Ya vamos a hablar de eso también Entonces, bueno Hacemos una especie de plan Ojalá que la pandemia esta Afloje un poco Y nos deje Nos deje festejar Y este... Venga la vacuna Y todo lo que ya sabemos y deseamos Si es así Este... Vamos a hacer un montón de conciertos Con la mezcla de todo lo que hemos grabado juntos En estos 30 años Que son como 7 discos Pero este concierto en particular Queríamos ceñirlo Exclusivamente a la cosa de Buenos Aires Que lo hace tan bien Juan Y la disfrutamos tanto los dos ¿Hay alguna posibilidad De que este espectáculo Antes del show De los 30 años Que seguramente serán Óperas o Luna Park Ya veremos ¿Se pueda ver en vivo? Mira, no sé Porque el show que queremos armar De 30 años Es más Más ecléctico Claro Pero ¿por qué no? No, este digo Vos sabés que yo Hablaba con Con Mabel A quien le mando Un beso enorme Enorme Estoy hablando De Mabel De prensa De PEDES Este... Y Alicia también A todas las chicas A todas Este... Y la verdad que yo Me quedo con las ganas De ir al mercado De San Telmo A ver este espectáculo Y sería hermoso Sería hermoso Porque La idea original Era... Juan cuando hizo La gira De shows Con Silvina Hace unos 5 o 6 años Sí, me acuerdo Hizo una presentación Ahí en el mercado De Pulgas De Palermo ¿Viste? Se metieron ahí Y tocaron Y la gente No entendía nada Porque iba a comprar muebles Y de repente Estaban estos dos tocando Este... Y con toda la banda Y algo así Quería repetir Con el dúo Acá en el Mercado de San Telmo Pero bueno La situación no da Porque inclusive ahora Si el mercado Está abierto ahora Claro Para poca gente Imaginate que si Empiezas a tocar Se empieza a juntar gente Y eso era como peligroso De frenar Y... Y nada Me parece que Que... Es posible Es posible ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar Con hacerlo en vivo? Bueno Quiero decir Con público Porque el concierto del 25 Sí Va a ser en vivo Nosotros vamos a estar ahí Eso hay que aclararlo Tocar Porque viste Muchos excrimenes Están grabados Están mejorada La ecualización del audio Sí Alguna pifiadita Está arreglada Bueno En este caso es Este... Ahí A pelo Viste Tocar en vivo Como un concierto Y este Transpirar la camiseta Con la adrenalina del vivo Que es otra cosa Exactamente Eh... Lito Vos estabas hablando De los 30 años Eh... Si no me equivoco Son 8 Los trabajos Que hicieron Desde el año 91 Ah bueno Me comí uno Sí Después lo Después lo repasamos Por las dudas Dale Este... Y desde aquel Postales de este lado del mundo Del año 91 Sí Eh... Ahí Ya Habían salido Unos tangazos Total Por ejemplo Este Que vamos a escuchar Ahora Bien Y escucharlos Eso es un tangazo Y además La versión de nostalgia En dúo En teclados Y vos nomás Sin la batería Y todo eso Es aún más potente Más potente Exactamente Tengo que hacer una confesión Y los chicos Y los chicos de la banda Me van a matar Porque eh... El de la batería Es hijo de Juan Sí Pero me van a matar Pero yo tengo que hacer Una confesión Confíete Yo lo que más disfruto Es cuando están ustedes dos solos Me van a matar, eh No, no te va a matar nadie Nosotros también disfrutamos mucho Creemos que hay una 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 este Un ir y vuelta Un diálogo que está bueno Que está bueno cuando estamos solos Sí Y por ejemplo En este caso De Nostalgias Que formaba parte De Postales de este lado del mundo Vos sabés que dicen que Bueno Cobian y Cadícano, ¿no? Tremendo Tremendo Dicen que es uno de los tangos Más difíciles de cantar Porque tiene Eh, mirá Eso dicen Eso dicen ¿Viste? Porque tiene Pará Porque tiene esa parte Exactamente Exacto Que es la gran La gran melodía Este Eh Y Juan lo hace muy bien Y algunos cantantes de tango Se regodean En esa parte Como que Ponen toda la carne al asador Para meter las notas Exactas ¿Viste? Como una locura Pero Juan tiene eso Que es Que no es cantante de tango Es un rockero Cantando tango Y Rosarino encima O sea que Hay una conjunción Que va muy bien ¿No? Rosarino encima Y vos sabés que Apenas Apenas Juan Lo que hace Porque Debo decir que Debo Dejar mi lado Profesional De lado Sí Y debo admitir Que soy fan De ustedes Y que los habré visto Unas 20 veces Qué bueno Muchas gracias No sé Ya de por sí En la trastienda Ya no sé Cuántas veces los vi Uh La trastienda ¿Te acuerdas de esos shows Que hacíamos Que estaban buenísimos? Tremendo 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 Metíamos un avisito De un centímetro En el diario Y se llenaba ¿Te acordás? Tremendo Tremendo ¿Te acordás? Bueno Y Juan lo único Que hace a lo sumo Es levantar el culo De la banqueta Sí, sí Cuando levanta el culo De la banqueta Algo sucede Cuando levanta el culo De la banqueta Significa Yo le digo Juan Parate Por favor Porque viste Por ahí están Esos finales Que vos decís Que se va a venir abajo Y lo único Que hace a lo sumo Es levantar el culo Porque hay que cantar Sentado ¿Eh? ¿Se cortó? Bueno No importa Porque hay que cantar Sentado No cualquiera No cualquiera Estamos hablando Con Con Lito Vitale ¿Sí? Un genio Que están presentando Con Juan Carlos Baglieto El espectáculo Yo quiero que no se lo pierdan ¿Sí? Porque estamos hablando De un espectáculo Que es Solo tangos El 25 de diciembre Por streaming A las 19.30 Desde el mercado De San Telmo Aprovechamos Que ahora se va a comunicar Lito de vuelta Con nosotros Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Ah bueno Dejame terminar el chivo Querido mi amor No es que De repente empezaron a sonar Unos marcianos No sé qué fue Viste qué pasa En el celular Era el espíritu del batero Del hijo de Juan Claro Tal cual Y las entradas Se pueden comprar Por ticket hoy Bueno Estábamos hablando Y estábamos hablando De Juan Y yo Te voy a hacer Otra confesión Que se lo iba a decir A Juan Pero no importa Se lo vamos a decir Otro día Que es como Sansón Viste que Sansón Cuanto más El pelo le crecía Más fuerza tenía Pero al revés Que Sansón Es la antítesis Es el Claro Es el negativo Es el Antítesis de Sansón Cuanto más pelado Se quedó Mejor empezó a cantar Tremendo Tremendo Sí La verdad que tremendo Sí Sí Es algo que pasa Con muy pocos cantantes Viste Los cantantes En general Cuanto más jovatos son Van bajando el registro Y este Transportando los temas Un poquito más abajo Pero Juan No solamente Que mantiene Las tonalidades Sino que La voz suena Cada vez más gorda Es espectacular Pero es algo natural Vos sabés Que no El tipo No se cuida La voz No hace nada Y este Y chao Agarra y canta Y eso es lo que sucede Y hay otro detalle También Que provoca Una emoción Y algo Muy especial En la gente No me preguntes También Eso Porque es Mágico Y con eso Aunque vos lo aprendas También se nace En la magia El ángel Todos los temas Que ha grabado Juan Me animo a decir Casi todos Sí En los arreglos Delito vitales Suenan mejor Bueno Gracias ¿Qué querés que te diga? Te doy un ejemplo A ver ¿Podemos escuchar El 12? No sé Es algo Que le das De introducción En la mitad Del tema Son Son arreglos Bueno Lo que pasa es que yo Meto mi impronta Y este ¿Cómo se elige Esa impronta Lito? Sí No sé No La verdad que Uno cuando El músico Trata de No sé De alguna manera Crear un Particular Dentro de lo que es La manera de tocar Cada instrumento En mi caso El piano Y la energía Y la manera De armonizar Y de acompañar Y la energía Que tiene Esa manera De tocar Hace a un estilo ¿No? O sea Yo me siento Bien Siendo así Medio pomposo Medio grandilocuente Muchas veces Tocando Y este Y eso es lo que Me caracteriza De alguna manera Y No sé Me parece que Cuando toco Un tema Que ya fue Producido O arreglado Por otro artista O otro compositor Otro músico Trato de tomar Algunos elementos De ese arreglo Original Y meterle otros De mi De mi cosecha Personal Porque De eso se trata ¿No? Si no para que Eso es una versión De un tema Que ya está Versionado Y ya está Buenísimo Tratar de De sumarle Un valor agregado Que es el que Tiene El músico Las armas Personales De los giros Armónicos O rítnicos Y en el caso Este Lo que sucede Con Juan Es que los dos Tratamos De imprimir A cada versión Algo personal Entonces Este A veces Lo logramos Más que otras Vecas Algunos temas Son más Especiales Y son más Como Esenciales En lo que es El sonido del dúo Y otros Otros menos Pero creemos Parte de la música Que ya hemos grabado De todos modos Tenemos pensado Hacer dos o tres temas Subirlos a Spotti Como estrenos Y como acompañamiento De los 30 años Que bueno Que bueno Por ejemplo Este tema De Fito Que siempre Los espectáculos De Juan Y en los tuyos También juntos Siempre es uno De los últimos ¿No? Sí Estoy hablando De las cosas Tienen movimiento Sí El quemazo Bueno ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿No? Porque Ahí está El tema Del arreglador Del productor Ahí se notan Los pingos ¿No es cierto? Y bueno Si cada uno Mete lo suyo Yo qué sé ¿Qué te puedo decir? Estás Haciendo un halago No te puedo más Que agradecer No Pero es la verdad A ver Hablemos de ese Colón Sí El Colón fue Al Colón Al Colón Me habían hecho Una propuesta Para hacer un concierto Que yo después hice Dos años después Que era Curriculum Vitale Que es Un espectáculo Que hice en el Colón Con toda Una buena parte De mi carrera Como solista Y con distintas formaciones Tuvo Pedro Aznar Tuvo el Quinteto El Cuarteto Y Trío Y Juan por supuesto Y en ese momento No estaba preparado Para hacer ese concierto Entonces propuse Hacer un concierto Con Baglietto Con Baglietto Y obviamente Fue aceptada La moción Pero queríamos hacer Algo diferente Entonces Hicimos una primera parte En piano y voz Piano de cola y voz O sea Totalmente acústico Y una segunda parte En donde inauguramos Un sonido nuevo Con lo que nosotros Llamamos La orquestita Que es un ensamble De cello Violín Clarinete Y flauta Que lo pensamos Especialmente Para ese concierto Y después quedó Como un estándar En nuestros conciertos Inclusive en mis eventos Con nuestros cantantes Que está la orquestita Y además está Por supuesto El bajo La guitarra Y la batería En este caso De Julián Baglietto La batería Y Mariano Delgado La guitarra Y en el caso De Colón Tocó el contrabajo Guido Martínez Y después Se sumó Juan Pablo Orofino Así que esa formación Nos acompañó Mucho tiempo Y ese concierto De Colón Fue hermoso Además que fue El último concierto Que lo escuchó Muy viejo Tiene como una linda Esencia Esa presentación Del 2012 2012 Sí señor Exacto Y este Una noche mágica Yo estuve esa noche Ah miramos Miramos Para los fanáticos Del dúo Quizás fue raro Escuchar Tan bajito Todo Viste Porque en Colón Lo que sucede Es que no puedes poner fuerte Porque Hay un señor Con el aparato Del decimilímetro Que te dice Basta Hay que bajar Y listo Cagaste Tenés que bajar Entonces nosotros Que nos gusta tocar un poco Ni siquiera muy fuerte Pero con un cierto volumen Ahí fue como muy de cámara Entonces quizás se aprecia más El DVD O el CD Que esa misma noche Que fue como muy sutil Pero igualmente tenía Una linda energía Estaba lleno Fue hermoso Sí Fue espectacular Yo Hablaste un poquito De tu carrera Sí Y yo quiero hablar un poquito De Héctor Facundo Vitale Bien ¿Cómo empezaste en todo esto? Empecé ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tocar Un poco acá Un poco allá Que el piano Y que esto Bueno, vamos a decir Bueno, vamos a decir que el hito Viene de una familia Este Ya De artistas ¿No? Una familia De mucha música Mucho arte Muy inquietos Y desde chico Mis hijos Mis hijos nos llevaron Nos llevaron a Quitela A ver En el 2001 O sea, el espacio Vieron Grandes hitos De la cultura Y este Y ahí desde muy chico Cuando apareció el primer piano En mi casa Yo ya empecé a tocar A los cuatro años Algo así Y después, bueno Ya los seis Perdón, perdón ¿Volvamos a la edad? Sí Tres, cuatro años Así dice la leyenda A los cinco o seis Ya tocaba Ya tocaba Ya quería No, ya quería no Ya tenía la certeza De que iba a ser músico Y este Tenía como un destino trazado Que ya dije Bueno, es por acá Y no me va a cambiar nada No me va a cambiar nadie Este destino Y entonces, bueno Nada Fui creciendo Y tratando de De combinar la escuela Con la música Y siempre fui muy autodidacta Muy, muy, muy De orejear Y de Curioso Sí, exacto Del barrio Yo soy de Villa de Lina De la provincia De Buenos Aires La parte más pobre Sí Y este Y siempre fui muy 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 pibe de barrio Digamos, ¿no? Entonces escuché Y desde muy chico Mis viejos nos llevaron A mi hermana y a mí A conciertos Lito Nevia Pescado Rabioso Quindar Invisible Espineta Y eso me Nombremos a Liliana Por favor Liliana Vitale Una gran artista Exacto Lo más que Este Y contanos Para todos los oyentes Algo tan importante Tan importante Que fue Mía Mira, Mía Fue una asociación Una especie de cooperativa Musical Que Funcionó Existió Exactamente En los peores años En la Argentina Sí, señor Era como un refugio En donde mucha gente Se acercaba Mis viejos Organizaban Y nos protegían Un poco De todo ese Peligro de muerte Que había En la Argentina Por la dictadura Por la dictadura militar Obviamente Sí, claro Y nosotros Hemos hecho Un montón de cosas Y hemos compartido Inclusive con algunos músicos Que han venido A la casa de Villa de Lina Que era nuestra casa central Hermeto Pascual Sin Bondi Espineta Cuando yo toqué Con Jade Que previamente A esa juntada Nos lo habíamos invitado A un concierto Donde iba a tocar Todo sucedía En ese reducto De Villa de Lina Y era una cooperativa En el cual Los conciertos Que generalmente Se llenaban En el Centro Santa María O en el viejo Teatro Odión O en el Alviar O en el Lasalle Iban a un pozo común Para volver a producir Un siguiente concierto Un disco O alguna actividad Del grupo O sea que Nunca nadie Se llevaba un mango Sino que todo el dinero Que se recaudaba Se iba Se invertía En la producción De más arte No, no Seguí por favor No, no Y eso fue Como una marca De producción independiente Que después Nosotros tuvimos Un estudio En un momento Montado En esa misma casa De Villa Lina Donde grabaron Los Redondos de Rijota Y ellos Se contagiaron De la producción independiente Y los primeros Los discos De Los Redondos Salen por un sello Que teníamos nosotros Que se llamaba Wormo Teníamos ciclo 3 Que es donde nosotros Sacábamos nuestra música Y otro para prestarle A los amigos Vos sabés que La gente Tiene que saber Estas cosas Porque por ahí Los chicos No saben Todo lo que era mía Y todo lo que se hacía En momentos tan difíciles Y no sé si coincidís Conmigo Lito Que la cultura El teatro Y la música Siempre ha sido Un refugio En momentos difíciles Absolutamente Además que Parece increíble Pero el artista Saca algo de adentro En los momentos De imposibilidad Que en los momentos De éxito Y de felicidad No logra Muchas veces La profundidad Que logra En el momento De sufrimiento De la imposibilidad Entonces Es como que Las grandes obras De arte De historia Fueron Fueron Este Una necesidad Artística Por El hecho De De vivir Algo Alguna situación Extrema O social Exactamente O personal Exacto Exactamente Bueno mirá Nombraste Justamente Dos teatros Yo iba a nombrar Recién El picadero Por teatro abierto Que también Fue Un momento De refugio Y de lucha En época De dictadura Y también Hay que decir Que nombraste Dos teatros El Alvear Que en estos momentos Está cerrado Que esperemos Que el año que viene Ya Ya funcione Y también Nombraste El Odeón El Odeón Que era impresionante Como extrañamos El teatro Odeón Claro Nosotros hemos tocado ahí Además Era muy fuerte Para nosotros Porque primero En el Odeón Nosotros Las familias vitales Fue a ver Infinidad de veces Al LUT Después Fuimos a escuchar El primer concierto De León Gieco Que hizo Presentando su primer disco Que tocó Junto con En la banda Estaba Charlie Estaba Moro Rinaldo Era un bandón Siempre se lo recordaba Ahí también Sabés qué Ahí también Había Yo era chico Pero me acuerdo Que ahí también Hubo algunas funciones De Por su Gieco ¿Te acordás de Por su Gieco? Por supuesto Que eran Raúl Porchetto Sui Géneris Que eran Nito y Charlie Y León Y León Y también ahí Escuché el concierto Que hizo Ariel Ramírez En la temporada Que compartió Con Dolita Torres Era un teatro hermoso Con una capacidad Similar al Maipol En sus ciertas Bustacas Y bueno Y lo derrumbaron Y lo derrumbaron Y hay una ley Que dice Que en donde hay un teatro Se debe construir Otro teatro Y eso Nunca se cumplió Nunca se cumplió Nunca se cumplió Lito También quiero pasar Un poquito A hablar De esos momentos Maravillosos Que fueron Con Vitale Baraj González Vitale Baraj Barrueco Sí Toda esa época Pero maravillosa En donde Había Era una fusión De tantas cosas Mira Fue Eso fue justamente Posterior a mía Porque era La sensación De la libertad Que daba La recuperación De la democracia Y coincidentemente Con el laburo De un ministro O un secretario De cultura En aquel momento Porque no era Ministerio De que fue Pacho O'Donnell Que fue un gran Acierto De Raúl Alfonsín Poner a Pacho O'Donnell Como cabeza Un genio Exacto Y la música En las plazas Y los talleres Literarios Cosas que sucedían Y que nosotros No habíamos conocido Nosotros de la generación De los 60 Habíamos vivido Casi todo En dictadura Porque fue El corto periodo De Ilia De Cámpora Y de Perón Y después ya volvió En los 60 Ilia Y después en los 70 Ese periodo En los 60 Ilia Y después en los 70 Ese periodo Con la niña Exacto La nuce Todo eso Claro Pero después en los 70 Ese periodo Del 72 Al 75 En donde La música Estalla El cine Estalla No te olvides Que es la época También de Sui generis La primer Nominación Al Oscar De La Tregua Fue una explosión De cultura Si Si Además La Tregua Increíble Bueno Le ganó A Marcord ¿Te acuerdas? Le ganó A Marcord Estuvimos con Anita Acá en el programa Hace un mes Porque se cumplieron 45 años Lito De la nominación Al Oscar De La Tregua Que película Impresionante Impresionante Y el elenco ¿No? No El elenco Es una cosa De locos No Y la dirección Y el libro Y todo Mario Benedetti Ópera prima De Sergio Renan Pero sigamos Hablando de vos Porque estábamos Hablando Del trío Del cuarteto ¿Cómo se formó Todo eso? Bueno Era como una especie De necesidad De hacer música Argentina Y este Yo había empezado Yo cuando Tocaba en Espineta Jade Tuve La oportunidad De conocer Por otras circunstancias A Dino Saluz Y ahí Me abrió la cabeza De una manera Tan particular Que le dije A Luis Alberto Que quería Dejar la banda Una vez que tocáramos A nuestro primer concierto Y este Y dejar de tocar Música de rock Y quería tocar Música de folclor Y ahí Empecé a A conocer A Manolo Juárez A Jorge Bumbo A Lucho González Justamente a Bernardo Baraj Y a un montón De gente Que hacía Chango Faria Gómez Gente de que hacía Folclor como alternativo Y formamos Después de varios Intentos Un trío Que terminó Siendo muy Muy popular Y este Y tenía la particularidad De ser muy convocante Haciendo música Instrumental Argentina Y este Y después de eso Yo traté de redoblar La apuesta Y empezar a hacer Música de mi autoría Y ahí vino La etapa del cuarteto Que tuvo su cosa Etapa cúrbine Con ese amigo del alma Y después de eso Pegado al final Del cuarteto En el año 91 Empezamos a tocar Con Juan O sea que fue todo Profundido Digamos Todo 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 seguido Mirá Vos lo nombraste Y la gente Está esperando No puedo Evitarlo Tengo que ponerlo A ver Hernán La gente me mata Si no Si no Es que es el tema Si Vas Lito Cuando se te vino A la cabeza Este tema Que vamos a contarle A la gente Que solamente Vendió más de 200 mil copias En la Argentina Y fue disco de oro En España Y dio lugar también A un Brillante Excelente Que ojalá Yo pido por favor A las autoridades De los canales Vuelva a darse Ese amigo del alma Ese Ese momento De cultura De la trasnoche Que teníamos Pero a mí me interesa Saber Cómo te llega Ese amigo del alma Mirá Nada Improvisando Y teniendo Como el cuarteto Como proyecto Empecé a En realidad El cuarteto Siempre Las melodías Las llevaba Manuel Miranda Que era quien tocaba La quena Y el saxo Y la flauta Traversa Y quise probar Yo llevar la melodía En un tema Con el teclado Y ahí empecé a improvisar Sobre el sonido Que me inspiraba tanto Y ahí fue Que salió Ese amigo del alma Y Cuando salió el tema Todos nos dimos cuenta Que podía suceder algo Con esa canción Porque Era muy extensa La gente Lo pedía En los conciertos Antes de haber sido grabada Y como que Esperaban el momento De esa música Y era como Mántrica Muy larga Y muy Muy emotiva Le tenías miedo A la duración Porque viste Que muchas veces Los productores Le tienen miedo A la duración De los temas Si No Ahora sería imposible Pensar un tema De 12 minutos y medio Que es en la radio En aquel momento Sucedió Y fue posible Y la gente La gente No 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 Disfrutaba de la canción Porque Porque Se conectaba Con amigos Al exterior No sé Un montón de cosas Que sucedían Con esa música Así que nada Te quiero decir algo Que mencionaste Al pasar Y mucha gente Aún no sabe Que El espacio Que no se llama Dito Vital La medianoche Está por TV Pública Y suceden cosas Todos los días A las 2 y media de la noche Por TV Pública Ahora Bien Hay que decirlo Entonces Sabés que pasa Muchas veces A la TV Pública Como digo siempre yo En donde se dan Muy buenas ficciones Le falta un poco De publicidad Le falta mucha Publicidad Sí Mucha publicidad Pero bueno Por además la gente No visita esa pantalla Exactamente ¿Cómo? La gente no No visita la pantalla De TV Pública Porque está también El de Viva Los Artistas Claro Y además Hay un montón De ficciones Como decís vos Que están pasando Que son excelentes 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 Quiero volver A decir que Lito Con Juan Se van a presentar El 25 de diciembre En el espectáculo Solo Tangos Por streaming A las 19.30 En un lugar maravilloso Que es el mercado De San Telmo Y las entradas Las pueden adquirir Por ticket hoy Quiero ir A un momento De los recitales De Lito Y de Juan En donde es De los más altos Y es un tema De un discazo Que es Postales del Alma A ver Coincidís conmigo Que es uno De los momentos Más altos ¿No? Sí Definitivamente El arreglo Y la manera Que armamos Este tema Se transformó En un momento Muy esperado En los conciertos Además que También tiene Una puesta De luces En el momento De cerrarme El ventanal Muy emblemática En el dúo Sí, está bueno Está bueno Tremendo Tremendo Y hay que decir El arreglo Porque Lito Hay que meterse Con Troilo Y con Cátulo Castillo Tremendo Tremendo Y bueno Yo me meto No tengo problema No tengo No tengo No tengo miedo Hay que mandarte Total La música Está para eso Qué discazo Ese Postales del Alma Del año 99 Que para que Quiero contar Una anécdota Porque Este disco Ganó El Grammy Latino Sí Pero Por favor Conta al público Porque ustedes No lo fueron a recibir No Nosotros no teníamos Ninguna Ninguna O sea No pensábamos Que íbamos a ganarlo Entonces No fuimos Este Yo estaba comprando En el supermercado Y me llama Este Me llamaron dos Me llamó Oscar Mediavilla Y Afo Verde Los dos Estaban ahí En Los Ángeles Sí Y me dicen Che ganaron En el Grammy No podemos Que le diga Juan también Yo al toque lo llamé O lo había llamado Alguien O el mismo Oscar Estaban allá Me encantó Lo del supermercado Lito Sí Estaba comprando En el chino Porque no se estaba No se estaba dando Este Ni por la televisión Ni por el cable Era como algo Que estaba sucediendo Ahí Y de repente Nosotros pensamos Cuando lo O sea Porque estaba Salgan En la terna Digamos Salgan con el Quinteto Real Entonces cuando Nosotros O Salgan de Lío Cuando Nos mandaron el premio Teníamos toda la intención De dárselo a Salgan De entregarle el Grammy A Salgan Porque nos parecía Muy raro En una terna de tango Donde estaba Salgan Inclusive Mederos Y que nosotros Ganábamos el premio Pero no El premio venía Con nuestro nombre Viste Lo Martín Fierro No dice nada Nada Pero este dice El nombre El disco Bailito Vital El sello Dije bueno Listo No podemos hacer Esa idea Igual se lo dijimos A Salgan Pero queríamos hacer Ese paso Porque Nos parecía Entre comillas Una equivocación Y bueno Después lo disfrutamos Lo disfrutaron Y lo disfrutó La gente También Porque Postales del alma Tuvo varias presentaciones En el luna Si no 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 Postales fue Un año De muy buenos Conciertos Un cierre de luna Grosso Y por toda la Argentina De verdad Que fue Muy lindo Ese momento Este Porque se conjugó Ese repertorio Y nos Nos iba bien En todos los teatros Y estaba bueno Y pegado fue Y pegado fue El disco en vivo No olvides Exactamente Que fue el reflejo De esa gira Exactamente Y después El que más Hacen esta tierra Encendido Si no cantar Fue Un disco Que nosotros Teníamos Como una apuesta Fuertísima Pero Que pasó Vino el 20 de diciembre Del 2001 No me digas Exacto Fue tremendo Fue algo apoteótico Y nos bajó Totalmente Por eso se llama Así el disco Que más Hacen esta tierra Encendida Si no cantar Entonces fue Esta Remarla Y en el fin de año De ese año Que Que fue El fin De año Del 2001 Dijimos Este Bueno Paremos Paramos por 10 años O sea que Del 2001 Al 2011 No tocamos Este Tocamos Esporádicamente Alguna cosa privada Y yo no sé Pero En el 2011 Volvimos a hacer Un disco Que se llamó Más de lo mismo Que era un disco Y un DVD Porque hasta el momento No habíamos hecho nada Con imagen Y bueno Nada Después pasaron cosas Y aquí estamos Para escucharlos El viernes que viene El viernes que viene No O sea El viernes que viene Con solo tangos Streaming 19-30 Mercado de San Telmo Entradas por Ticket Hoy ¿Cómo deciden ustedes Con Juan En donde Porque ustedes van Y vienen Son 30 años En donde Cada uno Después sigue Con su carrera Solista Y después Vuelven a estar juntos No es fácil eso ¿Eh? No Pero es natural Para nosotros Lo planteamos Y lo armamos Dentro de nuestras Necesidades Este año 2021 Lo estamos planeando Como compartir Todo el año Juntos Y seguramente Hagamos un receso En el 2022 Con algún proyecto Individual Cada uno Y este Y así Seguiremos Porque de esa manera El dúo sigue Vivo Y sigue siendo Un proyecto Que nos Que nos gusta A los dos ¿No? No Sin duda Sin duda Por eso Hay que decir Varias veces El chivo querido Y completo Mi amor Solo tangos 25 de diciembre Desde el mercado De San Telmo Lito Eh A ustedes En algún momento Sintieron Como crítica Como diciendo Escuchame Estos dos Mirá del palo Que vienen Y se ponen A cantar La última curda Se ponen A cantar Nostalgias No ¿Lo sentiste En algún momento? No No Ya Un poco Lo sentíamos Con el trío Porque Hasta ese momento El público Era un poquito Más Cerrado El público Del folclor Pero El tango Ya se curó Con Piazzolla Viste A partir de que Le hicieron La vida imposible A Piazzolla Después ya Se armó Como una especie De nuevo Nuevo público Y no Los músicos Que siempre Defendieron A La Genial Piazzolla Ya entendieron Que lo bueno Es renovarse Y tomar Los Pongamos Nosotros Tocamos los tangos Y lo sabemos O sea El Juan Los interpreta Y yo Yo me lo sé O sea Los tocamos Con 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 No 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 Lo tocamos De taquito Entonces Como que Que eso Creo que El público Lo nota Y puede no gustarle Lo que hacemos Pero Lo respeta Te quiero comentar Que si no lo viste Veas un documental De Astor De su vida En Flow En donde Justamente Es un documental En donde Hay una parte Que le están Haciendo Una nota En París En donde Habla Justamente De Todo el rechazo De la gente Y que le pasaba A él Y sabes que contestó Él Me causa gracia Claro Si él lo fortaleció De alguna manera Tantas Totalmente Tantas piedras En el camino Vos nombraste A Piazzolla Vamos a escuchar Una versión Entonces Maravillosa Porque Nos vamos yendo Ya Del programa A ver Suena Piazzolla Viejo Es tremendo Pero no hay duda Si no Es increíble Por suerte Llegamos a Mostrárselo A Ferrer La versión No Que bueno Es un hermoso comentario Hay un documental Que también está En nuestros sitios En nuestros canales De Youtube Que se llama Detrás de Bailito Vital En donde cada tema Está explicado Por sus autores Y es hermoso Lo que él hizo La verdad Lito Se nos va Se nos va yendo El programa Y se nos va yendo La nota Que lindo Haber Recorrido Con vos Este Tu carrera Y esta época Con Juan Que vamos a A repetir Bailito Vital Es solo tango 25 de diciembre Por favor No se lo pierdan A estos dos genios Por streaming Por streaming 1930 Mercado de San Telmo Lito Te quiero agradecer Mucho Porque hicimos Un torazo Muchísimas gracias La pasé muy bien Realmente Mil gracias Nos vamos a Nos vamos a despedir Si te parece Con Mirá Viste que yo te decía Que hay versiones Como te dije Las cosas tienen movimiento En donde Cuando lo agarraste Lo hiciste propio Como Viste que Juan Tiene también Esa virtud De temas Que Canta Que Son de otros Compositores Y los hace propios Como le pasaba Mercedes Exactamente O sea Siempre Víctor Heredia O León O mismo Charlie Este Pobre La versión De cuando yo Me empiezo a quedar Solo Con Nito Si Se la adueñó Mercedes Si total Ahora Alguien canta Las cosas tienen Movimiento O Otros temas Ah El tema de Baglieto El de Baglieto Exactamente Bueno Este tema Que vamos a escuchar Que Es Un clásico Un clásico De Juan Hay que decir Mirá Con esto te digo Todo Yo que lo escuché Siempre A Juan Con esta versión Mi hijo Agustín Me dice No papi Poneme la versión Con Lito Vital A ver Vamos a escuchar Y con esto Vamos a ir cerrando La otra S mística ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Cuántos son 60 los que están tocando? Somos unos pocos A mí me suena que son una orquesta de 60 personas Bueno, muchas gracias Yo creo que ahí está la magia de un gran arreglador De un gran productor, compositor, pianista Y no lo digo porque... Sí, Lito, vos lo sabés A ver, yo a veces he hecho notas con Julia Con Sandra Con Julia Sengo, estoy diciendo Con Sandra La gente se mata para que vos hagas arreglos Se mata porque vos hagas los arreglos Y lo sabés No, no, yo lo disfruto Bueno, Julia y Sandra son dos amigas de muchos años Y disfruto mucho de compartir y acompañarlas Hay infinidad de artistas que tengo la suerte De tener un muy buen sincro artístico con ellos Pero eso lo agradezco Uno no puede jactarse de nada Porque realmente ahí perdés el horizonte Lo bueno es sorprenderse Y disfrutar de este camino artístico Que es lo más lindo que nos puede pasar Porque no tuviste prejuicio, Lito Por eso podés nombrar Tanto a Vitales Barás González Y decir También estuve con Espineta Jade Y trabajé con Los Redondos Y eso es Lo ecléctico Y la genialidad De un gran arreglador y productor Bueno, muchísimas gracias Así que, Lito Con esto nos vamos despidiendo Y nos vamos despidiendo del programa ¿No, Hernán? Se nos fue Voló Voló Vamos a seguir El chivo de vuelta Entonces Baglietto Vitales Solo tango 25 de diciembre Por streaming 19.30 Mercado de San Telmo Entradas por ticket hoy Lito Te mando un abrazo enorme Enorme Y muchísimas gracias por esta nota Mil gracias a vos Abrazo gigante Abrazo Para estar juntos Aunque tengamos que estar separados Para recordar Para pensar Para divertirse Para disfrutar Para celebrar Para proyectar Para soñar Estas fiestas dan para muchas cosas Pero principalmente Para brindar Desde Grupo Sónica Queremos enviarte Los mejores deseos Y que el próximo año Nos encuentre nuevamente juntos